Alfredo Di Stéfano llega por fin al Real Madrid y debuta en septiembre de este año. Previamente se ha tenido que solucionar el conflicto de su ficha entre el Barcelona, poseedor de los derechos de su club anterior, River Plate de Buenos Aires, y el Madrid, que había adquirido una parte de los derechos del jugador argentino al Millonarios de Bogotá. El enfrentamiento entre clubes llegó hasta el Consejo de Ministros, que en decisión salomónica pretendía que Di Stéfano jugara en ambos equipos en años alternos. El Barcelona de Kubala repite títulos y se proclama campeón de liga al vencer en su estadio al Atlético de Bilbao por 3-2. Kubala, que este mismo año ha debutado con la camiseta de la Selección Nacional después de ser nacionalizado español, marcó un extraordinario gol. Aquí vemos a los jugadores del Barcelona paseando la copa que les acredita como campeones del torneo. ¡Gracias! ¡Gracias!